¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y desde aquí de la perspectiva parecía que iba a ser más complicado, al final de cuentas en dos tiempos el portero se queda con ella. Eso bastante sencillita. Chaco Jiménez vendrá a hacerlo Mena. Ojo con la pelota del primer palo, veamos primero qué es lo que decide hacer Mena si le quiere entrar con las dos a la barrera buscando el primer palo. Atención, cinco que quieren, uno al rebote, llega el centro, flojito, a la zona donde estaba rechazando con la cabeza Corona. Después aparece Mendoza, dos tiempos Mendoza, se saca de encima el compromiso en la segunda buscando el pelotazo para Cauterucho. La ha intentado... ...a tarde a Pérez. Llegaba Bacca, aguanta perfecto, está el centro, está el primero, ¡el rebote! En dos oportunidades por poco Cauterucho llega el impacto en la J.O.D. Cuando le pegó en esa zona de la cancha el Chaco Jiménez, por fin. Una jugada que Bacca aguanta perfecto en el costado para que el esborde Rodríguez vente al centro y ¡Cauterucho! Todo es muy bien, Bacca muy bien, Rodríguez al centro muy bien. Lo de Cauterucho se está esperando, o sea, no para de gritar este hombre. Es jugada muy importante para Tijuana, llega Malcorra, aquí puede ser para el Choramón. ¡Gol! 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 De Tijuana apareció el topo Valenzuela Especialidad de la plaza, no de la casa De la plaza en Tijuana Si no es en pelota detenida y por arriba No existes Si no juegas así, no existes En este campo es así o así Valenzuela tiene una grandísima virtud Va por la pelota Y el que no va por la pelota es Cauterucho Decíamos, había hecho un muy buen partido Le toca marcar a Valenzuela Se separa fácilmente En esta típica jugada de básquetbol De bloqueo que sale por la 4 del fútbol mexicano Llega y avanza O por lo menos intenta Lo que desperdició Rodríguez Ahora se está lamentando severamente El cuadro visitante El partido como que empieza ahí a Hacer de impotencia Para la máquina Atención, Cruz Azul Tiene a 3 en el área Quiere empatar el juego En 41 Marca Barriola Llega al centro Va a la Hood No ¿Qué pasó? No está bien, Guido No anda bien Ya lo comentaba el doctor García Estilo de esquina, ¿no? Sí, sí, sí O donde le agarró la Hood Y lo de Guido es Hace un pique de 60 metros 70 metros del área propia Al área rival Esto es lo que reclamaba El partido como que empieza ahí a Hacer de impotencia Para la máquina Atención, Cruz Azul Tiene a 3 en el área Quiere empatar el juego En 41 Marca Barriola Llega al centro Va a la Hood No ¿Qué pasó? No está bien, Guido No anda bien Ya lo comentaba el doctor García Estilo de esquina, ¿no? Sí, sí, sí O donde le agarró la Hood Y lo de Guido es Hace un pique de 60 metros 70 metros del área propia Al área rival Esto es lo que reclamaba, ¿no? El hombre de la... Ahora o nunca para el visitante Lo sabe y por eso mete a 6 en el área 2 al rebote Defienden los 11 Tratará de empatarlos Sobre la parte final Como contrarrayados de Monterrey El Cruz Azul Llega al centro El remate de cabeza de Domínguez Es floquito Está ahí el argentino Lucero Al campo para Cholo Son segundos Todos los del Cruz Azul a rematar Se va a acabar el juego aquí Pues deciden tocarla en corto No cae la pelota al área Sigue el Cruz Azul Lo pudo ver terminado Ya Delgadillo Señoras y señores Los del Cruz Azul Siguen y siguen Insisten Viene la pared Se va a acabar el juego Gerardo Belín Sí, señor Bueno, pues se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo de los Cholos Que por el momento Se mantiene como líder De la competencia 9 puntos 1-0 derrota Al equipo de Cruz Azul Y esta máquina Pues lamentablemente No logra ganar Ya con este Son 5 partidos Sin victoria Tomando en cuenta La liga Y también la copa Así que El juego Se termina Tremendo Lo de Cruz Azul Lo de Paco Gémez Y lo de la revolución Que quieren hacer Con este conjunto celeste Con este conjunto Lo de Cruz Azul Lo de Cruz Azul Para el equipo de los Cholos Lo de Cruz Azul